En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor esté con ustedes. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Tú que eres la plenitud de la verdad y de la gracia, Señor, ten piedad. Tú que te has hecho pobre para enriquecernos, Cristo, ten piedad. Tú que has venido para hacer de nosotros tu pueblo santo, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Celebramos nuestra Eucaristía por cada una de nuestras necesidades, por todas las familias de nuestra comunidad. Pedimos también por el descanso eterno de Sonia Adriana Larraguibel Gárnica. Oremos. Concedenos, Señor, que tu poder pacificador dirija el curso de los acontecimientos del mundo y que tu iglesia se regocije al poder servirte con tranquilidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios por los siglos de los siglos. Tomemos asiento y escuchemos la palabra del Señor. El libro de Tobías En aquellos días, Tobit, profundamente afligido, oró entre sollozos, diciendo Señor, tú eres justo y tus obras también son justas. Siempre procedes con misericordia y lealtad. Tú eres el juez del mundo. Acuérdate de mí, Señor, y ten piedad de mí. No me castigues por mis pecados. No tomes en cuenta mis faltas, ni las de mis padres. Porque desobrecimos tus mandatos, nos entregaste al saqueo, al destierro y a la muerte. Nos hiciste objeto de las murmuraciones, las burlas y el desprecio de las naciones entre las cuales nos dispersaste. Señor, tu castigo es verdaderamente justo. Porque ni mis padres, ni yo, hemos cumplido tus mandamientos, ni hemos sido leales contigo. Haz de mí lo que quieras, Señor. Señor, quítame la vida, hazme desaparecer y volver a polvo, pero más me vale morir que vivir, porque me han llenado de insultos y estoy hundido en la tristeza. Líbrame ya, Señor, de esta desgracia. Envíame al descanso eterno y no te alejes de mí, pues más me vale morir que vivir sufriendo tantas desgracias y escuchando tantos insultos. Aquel mismo día, Sara, la hija de Raguel, que vivía en la ciudad de Guataná, en la provincia de Media, tuvo que soportar los insultos de una escabla de su padre, porque Sara se había casado siete veces, y Asmodeo, el malvado demonio, había matado a todos sus maridos, apenas se acercaban a ella. Así pues, la esclava le dijo, tú eres la que estragulas a tus maridos, te has casado con siete y no has disfrutado a ninguno. ¿Por qué te desquitas con nosotras por la muerte de tus esposos? Vete a donde están ellos y que nunca veamos ni un hijo ni una hija tuyos. Sara se entristeció tanto que comenzó a llorar y subió al segundo piso de su casa con intención de ahorcarse, pero reflexionó, no la haré, no vaya a ser que la gente insulte a mi padre, diciéndole lo que su hija única tan querida se ahorcó de dolor, y sea yo así la causa de que mi padre se muera de tristeza. Más vale que no me ahorque, sino que le pida al Señor que me envíe la muerte, para que no tenga que escuchar ya tantos insultos durante mi vida. Entonces levantó sus manos hacia el cielo e invocó al Señor Dios. En aquel instante, el Dios de la gloria escuchó las súplicas de Sara y de Tobit, y envió al ángel Rafael a curarlos. A Tobit, quitándole las manchas blancas de los ojos, a fin de que pudiera ver la luz de Dios, y a Sara, hija de Raguí, librándola del malvado demonio Esmodeo, para darla como esposa a Tobías, hijo de Tobit, pues Tobías tenía más derecho a casarse con ella que todos lo que le habían pretendido. Palabra de Dios. A ti, Señor, levanto mi alma. A ti, Señor, levanto mi alma. Mi Dios, en ti confío. No de que dé fraudada mi confianza, ni se burlen de mí mis enemigos. A ti, Señor, levanto mi alma. Nadie que haya confiado en ti, ha quedado jamás decepcionado. Quienes a Dios traccionan por los ídolos, esos sí quedarán decepcionados. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Guíanos con la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y Salvador, y tenemos en ti nuestra esperanza. Acuérdate, Señor, que son eternos, tu amor y tu ternura. Según ese amor y esa ternura, acuérdate de nosotros. Porque el Señor es recto y bondadoso, indica a los pecadores el sendero, guía por la senda recta a los humildes, y descubre a los pobres sus caminos. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor. El que cree en mí no morirá para siempre. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo fueron a ver a Jesús alguno de los saduceos, los cuales afirman que los muertos no resucitan, y le dijeron, Maestro, Moisés nos dejó escrito que si un hombre muere, dejando a su viuda sin hijos, que la tome por mujer, el hermano del que murió, para darle descendencia a su hermano. Había una vez siete hermanos, el primero de los cuales se casó y murió sin dejar hijos, el segundo se casó con la viuda y murió también sin dejar hijos. Lo mismo el tercero, los siete se casaron con ella y ninguno de ellos dejó descendencia. Por último, después de todos, murió también la mujer. El día de la resurrección, cuando resuciten de entre los muertos, ¿de cuál de los siete será mujer? Porque fue mujer de los siete. Jesús les contestó, ¿están en un error? Porque no entienden las Escrituras ni el poder de Dios. Pues cuando resuciten de entre los muertos, ni los hombres tendrán mujer, ni las mujeres marido, sino que serán como los ángeles del cielo. Y en cuanto al hecho de que los muertos resucitan, ¿acaso no han leído en el libro de Moisés aquel pasaje de la zarza, en que Dios le dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Están, pues, muy equivocados. Palabra del Señor. Tomamos asiento, hermanos. Muy buenos días. Recordar, pues, el Evangelio que nos habla sobre la resurrección, para nosotros no es problema, pero nos muestra la confusión que en su momento había y que a lo mejor pudiera haber entre nosotros, no porque si exista o no exista, sino las dudas de, pues, ¿de quién será la mujer? ¿Cómo será esta resurrección? Sabemos que para nosotros la resurrección es en el espíritu, hay una vida después de esta vida mortal, inicia la vida eterna, inicia la participación de la gloria de Dios, lo decimos en el credo, ¿verdad? También, sin embargo, para nosotros hoy es una buena pregunta, ¿cómo es que concebimos precisamente ese momento de la resurrección? ¿Cómo es que nosotros, en nuestra fe, vamos asimilando esta enseñanza de la resurrección? Pues, por eso, mis queridos hermanos, hoy en este día, el Señor nos habla para darnos cuenta y hacernos un poquito reflexionar sobre esta verdad eterna, la resurrección. Y como bautizados, creemos en esa acción. Hoy, el Evangelio, pues, nos da luces de decir, en aquellos tiempos, ¿verdad? Están muy equivocados, pues, la resurrección, no se necesita elementos del tiempo, no se necesitan hombre, mujer, no se necesita el tiempo, no se necesita el trabajo, sino ya hay en una contemplación de la gloria de Dios dinámica, en la cual, pues, nos dice cuál es nuestro objetivo de participar de esa gloria de Dios. Pero, mientras nos llega ese momento de contemplación, de admirar, de ver a Dios cara a cara, de verlo, como dice el Salmo, tal cual es, nos toca, mientras tanto, estar creciendo en esa fe, acercándonos a su palabra, acercándonos a los sacramentos, y más que nada, no olvidarnos que algún momento participaremos de esa gloria de Dios, y que esa esperanza en nuestro corazón esté siempre constante para el final de nuestros días. Que nuestra Madre Santísima de Guadalupe nos ayude a conservar esa esperanza, nos ayude a comprender esta verdad eterna, y que cuando nos llegue ese momento, ella interceda por nosotros para disfrutar de esa gloria de Dios. Que así sea. Te presentamos el vino y el pan bendito, te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre Señor, bendito sea Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres, te presentamos el vino y el pan y el pan, bendito seas por siempre Señor, bendito seas Señor, el vino tú no lo diste, fruto de la tierra y del trabajo y del trabajo de los hombres, te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre Señor, oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso, llenos de confianza en tu bondad acudimos Señor ante tu santo altar trayéndote nuestros dones a fin de que purificados por tu gracia quedemos limpios por los mismos misterios que celebramos por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno pues por amor creaste al hombre y aunque condenado justamente lo redimiste por tu misericordia por Cristo Señor nuestro por él los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común con alegría permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza santo 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 es el Señor Dios del universo llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria osana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor osana en el cielo santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tome y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tome y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía hermanas este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco nuestro obispo carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección de sony adriana y de todos los que han muerto en tu misericordia y admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con maría la virgen madre de dios su esposo san jose los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos llenos de alegría por ser hijos de dios nos dirigimos ahora al padre con la oración que cristo mismo nos enseña padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu rey hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del señor esté siempre con ustedes como hijo de dios nos deseamos todos la paz cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de dios que quitas el pecado del mundo danos la paz hermanos este es el cordero de dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del señor El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo nos guarde para la vida eterna El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo nos guarde 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 para la vida eterna El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo nos guarde para la vida eterna El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo nos guarde para la vida eterna Tu nunca solo estás contigo por el camino Santa María va Ven con nosotros al caminar Santa María, ven Amén 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 Gracias. Gracias.